ansiosa se refiere que lo que eso porque te picaba el y le creo que así hasta los lunes esta bicha pero otra cosa no no me aguanto por llegar a dormir a la casa toda velada tal vez la noche toda cansada imagina que los domingos en la noche jueves le da le da vuelo a la hilacha agarra zumba esta bicha desde el domingo cuando llegaste voz anoche estaba la gente habló ella o no estaba ya todavía ah como las nueve lo que pasa es que me agarró a la tarde aprendí a decirle aprendí a dar malos pasos y lo entregar al mismo día pues a veces lo entregar porque a ver dónde se va y como esto tiene gps no los agarra pero como bonita está porque no está haciendo nada malo a mira de tu mamá confía en vos o ya te ya esta altura te dice vaya hija ya que tiene 21 años ya por lo que quieras o sea ya sabes lo que haces a qué te referí cosas malas o sea ya sabes como estoy fue de ahí ya que lo vamos a ver y no venís caminando puro bandico en medio de la casa los lunes solo que no te vas a chupar aquí mira de otra parte pero no allí mira a ver si no te gustaría aprender a manejar ah yo dije si cada mamá pregunta cuál es tu meta corto plazo yo voy a decir aprende todo lo estaba imaginando ya sola ya me lo imaginé te vamos a complacer cuáles son tus metas a corto plazo me quería quitar aprende a manejar me gustaría aprender a manejar todo carro moto pero mira ya la que aprende ya ni el puerto me eran angosto ay tú lo mire puro cruzado jami misión miren quiere aprender a manejar Kualdi porque ahorita que fuimos a ir a traer agua me dice yo quiero aprender a manejar esta porque estaba bozada mira la Wendy pero antes chocaba la silla pero no 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 te preocupes si aprendió la catalella vos vas a aprender también se aprendió la Wendy porque la Wendy fue la no es que no quería bruta si no no sabía ni que ir a acelerar ni como encenderla ni nada si la Angie la enseñó como dos veces y llegó la Angie y me dijo no tío la Wendy no va a aprender me dijo porque creo que había llevado a la Jennifer la Jennifer a Siva en un ratito la llevó también la Angie y a esta bicha pasó como dos días y después me dijo no me dijo tío esta bicha no va a aprender pero mire y es la aprendí porque papi una vez me dijo Juanita esa vez papi me la dio me dijo llévesela a usted y ahí fue donde aprendí no te quedó de otra no te quedó de opción prácticamente entonces Gaby si te gustaría aprender a manejar aprender a nadar también vamos para la presa quitarte el miedo de las alturas los tacones tiene que no le guste los tacones no está acostumbrada quizás no no está acostumbrada él no me gusta tampoco se le doble el pie quizás como muy alta pero se ve bien linda ah sí elegante se vería se ve bien linda entonces que ropa trajiste nombrano por ejemplo trajiste shorts, pantalones, vestidos, zapatos una piñama una piñama una piñama ya vas a ver a esta cuando salga la vida no te da miedo como ahí teniendo el baño porque vas a estar en el baño donde estamos con la cara no te da miedo que te vean bañándote así pelotas miedo no pena deshija pena y decirle que entre ustedes porque a veces la cara se está bañando él me meto yo te metí en boca no te importa no te importa no te importa no me meten ustedes en eso solo le va a dar la rosuradora mamá repilate la gente está de queja a uno que salen rápido los pelitos es que yo ayer me los quité ya me van a salir otra vez era una vez una vez bien chistoso era día domingo y con la casa porque ya no íbamos para el atón y mire el atón entramos al baño y la toco en la presa pero a la Katy le daba pena antes pero ella agarró porque creo que a vos que te daba como colorita que ella no como que le daba pena a alguien no pero yo también que ella no no daba la puerta ajá que cerraba la puerta la que nunca era que fue así y nunca la vi yo así fue la carne no no se bañaba con ustedes pero si era loca cuando ella se iba a bañar me voy a meter yo se iba y cuando se cambiaba se ponía la toalla y siempre estaba así y vos si te pelabas enfrente de ella pero cuando llegabas al cuarto llegaba chulona y aquella estando ahí bien raro porque la Carmen era bien así loca estaba cuando vi que paga en carrera desnuda para dos de las a la vez si era en el tiempo era raro que yo encontraba a las pelotas en el baño aquí yo no te dije pues en la bolsita entonces vos crees que agarraría confiarse rápido con estas bichas que venía hace pelada vamos a ver que más te preguntamos para conocerte hormonas al 100 si dice que 100% mujeres si 100% mujeres ah se le preguntó yo un solo yo mujer si le preguntó por un mensaje yo ya le la vi y le mandó y no tengo una hormona perdida y le dije y le dije lo siento pero tengo que preguntarlo porque hay una gran plaga y le dije no bueno no sé todavía no sé que tan perdida no pues si por eso dije yo me le quedé viendo a ella pero como vos me viste a mí entonces de verdad que ella es bien varonil pero no pues no sé imagínese un día despertamos sería más indicado porque esta es más femenina que la que ella a ver yo si me gusta hacer te gusta hacer como sos de verdad yo por eso le digo mi niño o niña mi bonita es niña niño o niña dice la Casey y quien no va a ver porque cosa seguramente 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 porque me estaba saliendo que el mafro no es más no es más yo Gaby que tan oficiosa sos vos ordenada limpia Sí, de vez en cuando Pero sinceramente no mucho Pero sí, sí, de vez en cuando No, pero así Así con De vez en cuando ¿Y qué? Así a la Pero bien sincera No, le digo yo Puedes cocinar Puedes cocinar y te gusta No Pero sí sabe hacer tortillas, Iba ¿Por qué aprendiste a hacer tortillas y vivía en la ciudad? No, porque viajábamos a ir a Usultán Allá, bueno Ah, ya, antes allá Y donde vivías en Usultán, tu familia Ahí sí es el campo, 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 campo Sí, es campo Es Usultán, en una parte Se llama ahí Después de Jiquirico No me acuerdo ¿El tránsito? No, más allá Pasamos un cementerio Ah, ya sé por dónde La Punta Pero la orilla de la carretera principal Lo tenés que meterte No, es la principal Es la principal ¿Pero si está después del cementerio ese, va? Ahí con la abuela, ¿qué haces? No, porque ella vivía más antes ¿A qué abuela María se lo había utilizado más allá, va? No conozco mucho por ese lado Pero es por el lado de la costa, va? Por el lado del puerto del Triunfo, es decir Está más adelante Llegando al Cuc, digo al Espino A la playa del Espino Antes Pasando Pasando la playa del Espino Ah, está bien metido No, porque la puntilla queda en Zacate Digo ahí en la Costa del Sol Ah, pues sí sabe de campo esta bicha Ajá ¿Qué hiciste, actividades de campo? ¿Puedes ordeñar? No Ya agarraba un asadón, un corto Es que ibas nomás de visita Ajá, de visita Y ahora lo que yo me ponía a hacer nomás era Tortillas para no hacer ejercicio en las gran casas ¿Y la gran casona de quién era? De los papás de mi abuela Papás de tu abuela La que vive con ustedes La que ustedes vivieron con ellas Pero todavía estaban vivos O sea, quedó la casa, quedó al A una de las hijas de mi hermana Entonces a ellas que visitaban No es que visitaban a tus bisabuelos No, a ellos A las tías Gran casonona Son dos casas Ah, en una Y para que no dijeran esta bicha huevona Agarraba, hacíanla Me bañaba Y me iba a poner tortillas Ajá Y ya de ahí No me podían mandar a lavar tránsito de espuma Porque estaba caliente Ajá Le limpiése esa vaina Y ya Estaba relajada Ella es el líder Aquí vamos a ver si es cierto Después de tortillas Ni ahorita dije Para no poner pollo Puse a contar historias Aquí Aquí Te vas a tortillar Y ahí te sentás No, aquí Están trabajando Te vení para la cámara No, aquí No, aquí No, aquí Entonces izar SimpleCT Te sesenta